Hola, muy buenos días, que Dios te bendiga. En este día voy a compartir el devocional con el tema ¿Qué deseas que haga por ti? Muchos de nosotros quisiéramos tener o desearíamos tener la capacidad de hacer y obtener las cosas de una manera sencilla, con un simple chasquido de dedos, poder cambiar nuestra vida, poder obtener cosas. ¿Sería esto posible? ¿Y para qué? En la historia que vamos a leer hoy en este día, nos narra la historia de Bartimeo, un mendigo ciego, de cómo su vida cambió en el momento en que se encontró con el Señor Jesucristo. Esta historia la leemos en Marcos 10, del 46 hasta el verso 52, y dice Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y cuando oyó que era Jesús, el nazareno, comenzó a gritar Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego, diciendo, anímate, levántate, que te llamo. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Ragoni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. En esa historia podemos ver muchos puntos, ¿no? Dice la Biblia, que dice la historia, que él era ciego, pero que no era sordo. Él podía escuchar. Dice aquí que él oyó que era Jesús. Cuando él vio todo ese alboroto, todo ese jaleo que acontecía en el pueblo, él pudo escuchar. Pero, ¿cómo sabía y cómo conoció a Jesús? La pregunta es, ¿qué escuchaba Bartimeo antes de este encuentro? ¿Cómo pudo él clamar a Jesús, llamándolo hijo de David? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La pregunta aquí es, ¿qué escuchas tú? ¿Con qué frecuencia vas a la iglesia? ¿Con qué frecuencia lees la escritura? ¿Es esto suficiente para fortalecer tu fe? Bartimeo tal vez se acercaba a las sinagogas. Tal vez preguntaba a la gente. Tal vez sus padres le enseñaron de pequeño la historia de que el Mesías iba a venir y que él debería estar preparado cuando se encontrara. Más adelante también dice que él comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David es un título del Mesías, uno de los títulos del Mesías. Es decir, él reconoció que Jesús era el Mesías, el salvador del pueblo de Israel, que por medio de Jesús iba a alcanzar salvación. Pero a pesar de esto, dice que él, en la multitud que venía con Jesús, lo reprendía. Le decía, cállate. Pero él persistió. Persistió y una vez más, él volvió a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez tú tienes vergüenza acercarte a Dios por ignorancia. Tal vez tú has reconocido que has pecado y has fallado contra Dios y crees que tú no eres digno de acercarte a Dios, que tú no eres digno de pisar una iglesia. ¿Son estas cosas las que te frenan el acercarte a Dios? Bartimeo, a pesar de la multitud y a pesar de que eras ciego, él gritó, él gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros también tenemos esa oportunidad. Da igual cuán grande es tu pecado. Dios siempre va a ser más grande que ellos. Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarte. No hagas caso a estas palabras. No hagas caso a la gente que te dice, vuelve y ven al Señor. Dice que más adelante, dice que Jesús lo escuchó y dijo, llamadle. Y le llamaron y le dijeron, ve, Jesús te llama. Y dice que de un salto se levantó, tirando su manto, y se acercó a él. Y Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y lo mismo es hoy. El momento que tú te acercas al Señor Jesús, ¿qué deseas que él haga por ti? Tal vez tú dices, mis pecados son muy grandes, Señor. Soy un pecador y no soy digno de ti. No te preocupes. Pídele al Señor Jesús en oración que perdone tus pecados, que te dé un corazón nuevo. Así como vemos aquí a Bartimeo, él no usó una oración especial. Él no tuvo un conocimiento extraordinario. Él simplemente clamó desde lo más profundo de su corazón, de su fe alimentada por medio de la palabra, Jesús, ten misericordia de mí. Lo mismo es contigo y conmigo. Una oración que sale del corazón, con una sed, un hambre de Dios, de perdón, será escuchada. Serás perdonado, serás reconciliado, restaurado por Dios. Para que así como Bartimeo dice que al final, al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Acércate al Señor Jesús y tú también encontrarás un milagro. La Biblia dice en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Y vemos adelante que dice y le seguía por el camino. Después de que Jesús te perdona tus pecados, eres librado de la condenación eterna, la gratitud hacia Él será que tú le obedezcas y le sigas. Recuerda, Romanos 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así como Timoteo llenó y escuchaba, tú y yo tenemos la capacidad de ver, podemos leer, podemos escuchar, podemos caminar. Puedes moverte hoy en día si tengas una discapacidad, puedes moverte. Nada te impide. Así como Bartimeo en su tiempo, él siendo un mendigo y estando en la calle, en el momento que él escuchó, Jesús está pasando, él se levantó, gritó y lo siguió. Lo mismo es con nosotros. ¿Qué te detiene? ¿Qué impide que tú te acerques al Señor? Pero le dice que hoy es el día de salvación. Que tengas un buen día y que este mensaje te sea de bendición. Adiós. Gracias. 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 Gracias.